La barriada Y sigue subiendo todavía, ¿no es cierto? No, es todo Nos encontramos en el barrio 15 de octubre ¿Desde qué hora comenzó a llenarse esto? Esto aproximadamente comenzó a las 8, 8 y media Exactamente, 8, 8 y media por ahí Pero lo bueno es que comenzó a subir durante el día, ¿no? Sí, correcto, durante el día Pero alguna, alguna gente Sócame otra memoria ahí en línea No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.